Si les usamos la gente, fumarlos al cielo y llenarle a Dios en mano. Él vive en su nombre, a los pobres de la gloria. Tal vez te endolvente, desigualdad de sal, la tierra de sal, la tierra de sal. Su miedo está de luz, venció a la oscuridad y llenar su voz, llenar su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verás. Cuán grande es Dios, día a día de estar. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verás. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verás. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verás. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verás. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!